Hola, muy buenas tardes y tras 48 meses de investigación, unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturaron a estas 11 personas que venían distribuyendo toda clase de droga en bares y discotecas de Bucaramanga y también de Florida Blanca, pues en el momento del operativo se les halló 129 gramos de cocaína, dos grameras y además dinero en efectivo. Los integrantes de esta red aprovechaban fiestas y lugares frecuentados por jóvenes para vender cocaína, bazuco, marihuana y diferentes clases de droga. Dedicados a la comercialización y la distribución de estupefacientes, especialmente en ventas ambulantes en sectores de Bucaramanga y Florida Blanca, en bares y discotecas. Entre las 11 personas detenidas está el cabecilla de la organización alias Pascual Hernández, alias Mayra Hernández y su hija alias Diana, se encuentra prófuga de la justicia. Es una familia compuesta de tres personas, padre, hija y la madre que está prófuga y pues dedicados a la distribución de estupefacientes en la ciudad de Bucaramanga. Se estima que la banda se ganaba mensualmente cerca de 712 millones de pesos. Producto de la venta y distribución de estupefacientes en toda la ciudad y además en el municipio de Florida Blanca. Los lugares públicos en donde realizaban el hecho delictivo eran Cabecera, Cañaveral, San Andresito, La Isla y Florida Blanca. Estas personas capturadas ya están en la audiencia de legalización de cargos, donde tendrán que responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. También en las últimas horas las autoridades reportaron la muerte a un habitante de calle de aproximadamente 24 años, luego que este se trenzara en una riña con otro habitante de calle en el barrio Comuneros, con arma blanca exactamente, con un pico de botella. Al parecer este joven que falleció fue agredido. El joven agresor fue detenido y ya fue trasladado al centro especializado para adolescentes ESPA. Esta es toda la información, Carmen Mejía, Oriente Noticias.